¿Qué es la tierra donde nació la música que nosotros interpretamos? Porque eso de salsa, ese es el título que se le ha dado, pero eso es música cubana. Se le dio un nombre comercial, pero eso es música cubana. Y fue un orgullo poder cantar y escuchar eso desde allá. Daniel Santos, yo oigo esta música que llaman hoy salsa, y recuerdo que en la década de los 40 había otro ritmo que es muy igual. ¿A usted no le parece que esta música de hoy es igual a la de esos tiempos? Bueno, el ser igual sí, porque es que lo que sucede es que la salsa degenera de la huaracha, del son, del huahuancó, ritmos cubanos auténticos. De ahí fue que nació la salsa, porque muchos de los cubanos y puertorriqueños hemos emigrado, músicos, hemos emigrado a Nueva York. Bueno, Celia, ¿para ti qué significa la palabra salsa? Pues yo tengo mi opinión. Sí, yo sé la tuya. Tú dices que es salsa de tomate, que es salsa de empaguete, y después le estoy hablando un montón de cosas. Dime la tuya. Bueno, la mía es esta, Tito. Para mí, la salsa es una palabra nada más, una palabra comercial, como ritmo yo creo que no existe, y tú que eres doctor en música lo sabes. Ahora, es una palabra que se le adjudicó a todos los ritmos del Caribe, principalmente a los ritmos de Cuba. Yo pienso que la salsa tiene sus raíces en la música cubana. Y te lo digo, pues porque cuando yo empecé a cantar lo que hoy le llamamos salsa, es lo mismo que estaba haciendo con la Sonora Matanzara. O sea, que si canto la sopa en botella, que yo grabé con la Sonora Matanzara, vine y grabé con Pacheco, allá era una huaracha y aquí era una salsa. O sea, que para mí, la salsa es música cubana con nombre nuevo. Bueno, la salsa es y siempre ha sido la música cubana. Lo que pasa es que pusimos una influencia de Nueva York a la música cubana. Los arreglos eran un poquito más agresivos. Pero el nombre de salsa vino porque empezamos a viajar por toda Europa, países extraños, Japón, África, donde no se hablaba el lenguaje español, el castellano. Y estaban, para no confundir la gente con lo que era un guaguancó, una huaracha, un somontún, y eso pusimos toda la música tropical bajo un techo. Y le pusimos salsa. Y no solo eso, como los que participaban en las orquestas, eran diferentes nacionalidades. Y para hacer una salsa tú necesitas diferentes condimentos. Entonces ya que había diferentes condimentos, eso también nos ayudó a ponerle el nombre de salsa, para cubrir la música que estábamos tocando en el mundo.